Ay mamma mia, no se ni donde me he metido, jajaja xd, eso me pasa por no leer bien el mapa pero bueno. Y este bloque, menudo bloque de diamante, seguro que se le cayó a un camión. Voy a por el pico que me lo llevo. Vamos a picar, a picar, antes que los mosquitos nos vayan a picar, a picar, xd, mejor nos callamos que no estamos en condiciones de decir nada, por aquí no pasa ni un alma en horas, así que mejor en silencio. Ay 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 madre mía pero que es eso, mejor me voy rápido de aquí que esto se pone un poco raro. Ay no, pobre animalito, mejor me lo llevo, que aquí le va a pasar algo seguro. Vámonos chiquitín, que aquí las cosas no pintan bien. Te juro que nunca más me meto por estas carreteras. Vamos. Chau. 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 Gracias por ver el video.